qué tal chicos bienvenidos a otro vídeo de star citizen se pone cada vez interesante cada vez más interesante pero antes de iniciar quiero felicitar que no me lo podía dejar pasar a checo pérez caballeros el día de ayer conquistó su primer triunfo su primer lugar en la fórmula uno vaya carrera en la carrera de estar en el décimo octavo puesto en el último ya que chocó verstappen y leclerc de estar en el último puesto hasta el primer lugar se fue increíble carrera increíble carrera para checo pérez vamos a iniciar entonces esta continuación de nuestros vídeos nuestra serie de star citizen vamos a tratar de agarrar ya el metro y veamos veamos qué sucede con nuestro personaje valer por acá en el bus vean lo que tenemos nuestro casco pero bastante interesante gusten hola bus hola bueno sí 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 ahora entonces vamos a continuar vale por acá está estamos aquí en el área 18 18 como se llama y por aquí abajo debería de encontrar el medio de transporte a esta área 18 space por plataforma número uno vale más continuantes por aquí y por aquí debería buenas caballeros tenemos banco y aquí deberíamos de esperar a que llegara alguno de los de los transportes que éste es por información de navegación área 15 a 21 división headquarters ok porque supongo que está igual headquarters 15 a la 21 y trade division no sé no sé en realidad cuánto tarde y no sé a dónde nos voy a ayudar ahí está ojo ojo es para acertar un trato no, ahorita, uy, ojo ya llego ¿de dónde llegó? ¿de dónde me pongo? a ver ojo ojo vámonos voy a acertar No voy a asentar Bueno, pues vamos a ver por acá A ver dónde nos lleva Hola, verro Chingoncísimo, eh Uy, uy, uy Ve nada más Uff Ve nada más esto, güey Es una chulada, güey No, 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 no Y corre increíble el juego, eh Increíble, oh, bro ¿Hacia dónde vamos, güey? No sé siquiera dónde vamos, eh Ve nada más, chicos Vaya Hermosa ciudad Uy, vamos a agarrar ya la autopista, güey ¿Qué pedo? Si, mira, se va a incorporar a la ciudad Imagínense en ver en algún futuro así nuestro mundo, chicos Ya no nada más en el país, sino en nuestro mundo ¿Será posible? Mierda Ojo Olo Uy, llegamos a otra estación Esta es la Transit A Transit A Veamos si cambian algo ¿Dónde abajo? Ok Tengo miedo Decía, según aquello Transit Ah, vamos a ver si es cierto Que es diferente Y a dónde nos lleva Hola, caballero Qué pedo ¿Por qué está de arriba, güey? Bueno, diferentemente es diferente Ya que la entrada y todo Es totalmente diferente Aquí tenemos un soldado Ok Ok Estas son las naves Muy bien Veamos entonces Me voy a quitarle aquí el casco Ok Ahí nos quitamos Bien Estamos ahora en el Igual en el área de 18 Pero otra área Supongo, ¿no? Bien Retrasado Cancelado Abordando En check-in Ok, ok Como si fuera aeropuerto, ¿no? Vamos a estar por el lado izquierdo Esta no creo que se abra Exacto No se abre Bien, bien Ok Área 18 Bienvenido a área 18 Supongo que área 18 Así se llama Todo el complejo De la ciudad, ¿no? Ok Tenemos por aquí Área restringida Solamente Personal Y como me dice Pues aquí vengo Pero no puedo entrar Claramente Y por acá tenemos You are now living A green zone Ok Estamos dejando una zona verde Y por acá Customs interviews Ok La entrevista de la sabana Pero tampoco tenemos acceso Ok Continuamos entonces Supongo que este es un área De escaneado de armas O algo así Quiero pensar ¿Por qué están arriba? Ok Bastante Hola Bastante interesante Vean este chico Buenas buenas Hola señor Vamos a ver que hay un vidrio aquí Pero vean ahí Medicamento, ¿no? Están ahí trabajando Área restringida Personal Únicamente personal De la aduana Ok Trabajadores ahí Normal Ok Supongo que ya vamos a salir Ahora sí Tenemos Para ver si tenemos Alguna Una deuda Y que tenemos Por aquí Traveler rentals Oh Rentals VIP launch Hola caballero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este güey se me era chingón ¿Eh? Hola Veros Y acá tenemos El VIP launch No sé por qué Están arriba Güey Ve Hola caballero Recuerde que esta es una Fase Alfa O sea Muy muy temprana En desarrollo Así que pues Va a haber demasiado De estas cosas ¿Qué tengo por aquí? Esta es nuestra VIP launch No sé si sea muy en VIP Más que por los asientos La musiquita A lo mejor Ahí en más Y pues sí Porque no hay otro lugar Donde te puedas sentar Aquí tenemos Nada Traveler Get out Get out There today Sal Sal de ahí ahora Están los servidores Café Ok Por acá tenemos Commercial Flanks Hangar Elevators Vehicle Retrieval Console Ok Aquí es para obtener Nuestra Nuestro Llamar a nuestro vehículo Me parece Ajá Y entonces Estas ¿Qué serán? A ver Traveler Vamos a ver ¿Qué dicen? Todos The screen To start Vamos a ver ¿Qué dicen? Yep Para comprar De 19.446 Uy Tenemos 458 Oh Mira 551 Ah Fuck ¿Por qué me gasté El dinero Chicos? Ve Está muy barato Ok Ok Vamos a tener que hacer Unas cuantas Missioncitas Aurora S Oh Se mira futurista Mira esa Creo que estos Si los habíamos visto ¿No? Anteriormente Creo que si Esa se mira chingón Uff Ya Ok Para adquirir algún vehículo Y acá tenemos Según yo Es para Si Este es el Este es el La nave que yo tengo actualmente El Mustang Alpha ¿Vale? Info Storage O sea Está ahí guardadito Focus Started Life Freight Tiene para cuatro cargos Un pasajero Y Retrieve Es para tomarlo Ok Aún no lo quiero tomar ¿Vale? O me salgo de aquí Ok Dejo la pantalla Aquí está Ok Perfecto Ok Vamos a ver Que más hay acá Commercialfly Hangar Elevers Ok Sigamos explorando Que más se encuentra Aquí adentro Hangars Observation Deck Salón número 3 A ver Esta no funciona Tiene para el servicio Y aquí podemos ver Bueno si me alejo Ok Si me alejo Ya podemos ver Oh miren que padre Miren cuánto cerca Me hace el pego Creo que aquí abajo Ya serían las pistas Quiero Quiero pensar Las pistas de aterrizaje Y todo ese show Y está haciendo de noche Parece Ok chico ¿Todo bien ahí arriba? Ok Venimos de allá Vamos a los Angars O hangares ¿Se puede tomar? Oh mira Se puede subir ¿Serán elevados? ¿Serán este Departamentos igual? Vamos a ver No sé Oh lo verbo Wey Ricker Memorial Spaceport Antes de tomarlos Quiero seguir viendo Aquí abajo Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien No lo puedo tomar Esa esponja es igual Y por acá tenemos Ok Commercial Flies Interplanetario Interplanetario Y domésticos Puertas del F08A Al F08B Vamos a ver en lo doméstico Primero Se puede entrar Parece que no Ok Y el otro Que es interplanetario Supongo que hacer igual Yep Ok Pues aún no podemos Hacer nada Así que vamos A los Departamentos Quiero pensar Que son departamentos Quiero 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 ir a uno Para ver realmente Que hay Por ejemplo En el hangar Que les gusta En el número 12 No sé Si estamos en la planta alta O en la baja No sé En que estamos Ahorita que salga Vamos a verlo Yo diría que Debo ir hacia arriba No Bastante interesante Bastante interesante A ver Hola, vergo Oh, cabrón Hangar Exit Point 01 Oh, yeah Aquí donde salen Ya nuestros vehículos No Aquí supongo que llega Fufu Y aquí esta madre Se abre Y bye bye Baby Ok Landing arrivals Yep Supongo que así es Chicos Y si me paré También lo puedo Me puedo mover Mira ahí Para cheque Alguien está esperando Un hangar Al vergo Este bolso Queda miedo Vamos a ver aquí ¿Se puede? Parece que no Por acá Parece que no Y este chico Se queda miedo Ok Regresémonos A nuestra Puerta Ahí está Mira 4, 1, 2, 3, 4, 5 A ver Vamos a ver Ese es el 1 Se supone ¿Cómo lo abrimos? Ahí está Ahora le va a dar A ver Vamos a ver Por ejemplo El 11 O sea que el 12 Es el de ver abajo O como está el pedo aquí A ver Ok Sigamos Hangar 11 Ahí está Sí exactamente Cada uno tiene su plataforma Según Mira ahí va a estar haciendo otro Ok Entonces todos los hangares Supongo que van a ser parecidos Llevamos de nuevo el elevador Estamos en el hangar Número 11 Y vámonos A Entonces A Riker Memorial Spaceport Veamos Entonces si es cierto Hasta abajo ¿No? Sería Ya Ok Bien Pues ahí quiere entonces A pedir nuestro 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 Avión Nuestra nave Y Comenzar La exploración Esto se torna Interesante Interesante Hasta que voy a ver este video Chicos Voy a empezar a hacerlo A lo mejor un poquito más cortos Para que los puedan disfrutar A gusto Espero que les haya gustado Esta segunda Esta partecita De la área 18 Y parece que por fin Vamos a dar Rienda suelta A la exploración ¿Vale? Vamos a dar un poco De exploración Por allá afuera Y posteriormente Estaremos Iniciando Con misiones O con contratos De Star Citizen Para ir agarrando Un poco de Platica ¿Vale? Recuerden Seguirme en las redes sociales Como Viking Gator Suscríbanse Si no se han suscrito Y síguenme en Twitch Como Viking Gator Para los Livestream ¿Vale? Cuídense mucho Soy Vikingo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias!